Esta maravilla natural, ubicada en el suroccidente del departamento del Meta, presenta una amplia gama de formaciones vegetales que revisten importancia por sus características de diversidad, endemismo, fragilidad, evolución y distribución. Alrededor de 120 días fueron necesarios para que expertos en temas de botánica pudieran realizar un trabajo de caracterización de flora en este lugar de la geografía llanera. El proceso básicamente se inició con un trabajo de campo, que duró alrededor de unos cuatro meses, en el cual hicimos la visita e hicimos la caracterización de la zona, de los ambientes aledaños a Caño Cristales, entre los que encontramos, por ejemplo, el bosque Vega, las sabanas arboladas, morichales, bosques de galería, un gran número de especies de flora, aproximadamente de 600 a 800 especies. El objetivo principal fue dar a conocer la variedad en especies encontradas. De esta forma lograron describir taxonómicamente alrededor de 800 especies, aunque se priorizaron solo 213 plantas para ilustrar el catálogo de flora Caño Cristales. Realizamos la socialización del convenio que Cormacaren ha suscribido con la Fundación Cañón del Guatiquía para la caracterización de flora de Caño Cristales. El producto final es el catálogo de flora de Caño Cristales. Es el único material o documento investigativo, científico de flora de la zona de Caño Cristales. Se ha realizado para consulta de tanto expertos, investigadores, como de la población en general. Es una herramienta maravillosa para todos los que quieren conocer esta zona del departamento, una de las áreas de mayor biodiversidad en el país. Este documento, producto de una harta investigación, se convertirá sin duda alguna en material de consulta obligada a todos aquellos interesados en conocer la riqueza de la biodiversidad colombiana. Será una herramienta de consulta para personas o instituciones que ejercen actividades de conservación, manejo y uso sostenible del área. Además, para personas del común con intereses en biodiversidad. Así lo indicó el ingeniero Francisco Castro. Son muchas las expectativas que hay con respecto a este documento, en el sentido de que es una herramienta, o debe convertirse en una herramienta de consulta, tanto para los turistas, personas comunes y corrientes que tengan interés en el conocimiento sobre la biodiversidad, pero también es una herramienta muy importante para los guías turísticos de Caño Cristales.